¿Qué pasa loco? Aquí estamos hoy con un nuevo juego, una nueva serie, con el Betax y el Resolón. Y aquí estamos con este... Hola. Muy buenas a todos, chavos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Betax. Se me cae el puto cigarro, chavos. Casi me quemo. Y nada, estamos aquí en un nuevo juego en mi canal, Vindictus. Un juego que está bastante guapo, free to play. Free to play. Mira guaylo. Y nada, vamos a enseñarles un poco. Mira guaylo. Mira, 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 atento. Atento. Cállate, tío. Mira, mueve los pechotes, que flipa. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira los pechotes como botan. Mira, mira, mira. Si estás quieto, desgraciado. Mira, mira, mira. Buang, buang. Pechotes. Bueno. Pones la misión, anda. La misión era del 17, ¿no? Sí. El logo rojo ese. Y bueno, vamos a hacer una misión que es la final del primer mapa. Bueno, lo voy a enseñar. Está este mapa, que es el primero, el segundo. Y bueno, van habiendo más mapas, los vas desbloqueando conforme vas subiendo de nivel. Sí. Mételos, desgraciados. Y nada, os he enseñado este juego un poco. Un poquito, ¿no? Un poquito. Eso sí, esa misión va a tardar una media hora, ¿vale? Sí, esa misión esa es muy difícil. La verdad es muy chunga. Yo. Yo me la paso con seis personas. Así que. Me he salido todo. Estoy muriendo, cinco. Ya darle rápido. Ya está. Se ha colado uno, tío. Lo dejamos, ¿no? Sí. A verga, le doy a darle a ready. Yo ya estoy ready. Falta el de naval. De ma... Me ha metido oro, tío. De Naguti. Me cago en su puta vida. Ponerle go, go, go. Faltan dos, tío. Vamos, cos de puta. Estamos grabando aquí. Para YouTube. Me cago en vuestra puta madre. Vale, tío. Dale re a ready. Vale, falta el Yakisumo. Yakisumo, de dos huevos. Ah, tíralo, toma el por culo, tío. Vamos, puto mierda. Vamos, desgraciado. Tíralo, Víctor. ¿Tiro? Sí, tíralo, tíralo. Toma el por culo. ¿Ya se mete otro? Se mete otro, tío. O sea... ¿Cómo los tiro? Están desesperados por hacer esta misión. A la X, tío. Dale a la X. A la X. A este también, ¿no? No. Tío, tío. Se han quedado los que estaban en el rey. Los que no, atrapados por culo. Vaya palaca que lleva ese, ¿no? Mira, se está hablando por voz, loco. Ha salido un micrófono. Mira qué espada guapa lleva ese. Surprise. El beta es surprise, para que no lo sepa. Surprise. Mira qué feliz está. El vio no sale. O sea, yo soy el puto líder del grupo. Ya es el primero, tío. Ya, chupone. El colega. Vamos. Es que ya. Duelve. Vamos, vamos. Vamos a matar a todos. Vamos a hacerla rápida, tío. Hasta llegar al boss. O al llegar al boss ya. Ya veréis por qué se ha dado tanto. ¿Le hemos dicho el nombre del juego? Eh, sí. Lo he dicho yo. Surprise, surprise. Vindictus. Vamos. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vamos a dar el chichaje. Este, 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 puta. Eh, hay que hay una cualquiera falda. Me va raro yo, pero, tío. La imagen. Pero bueno. Me va rara. No sé por qué. Puto driver, tío. De la puta tarjeta, tío. La que están liando, colega. Me ha apoyado, eh, a saco. Todos pa' mi. Ya que sé si se levanta. Y hay más. Nada. Vamos a ir por el boss. Vamos por el boss. Voy como loco, eh, con la manza esa. Bueno, hay varias clases. Está el tanque, más o menos. Creemos. Pero no lo sabemos muy bien. Eso y yo. Que luego está, yo para mí, que es un pícaro, que es el de Resu, que va con dos espadas. Y luego el mío para mí, que es el guerrero, ¿no? Va con una espada y un escudo. Y luego hay otro que no sabemos cuál es porque está bloqueado. Es un arquero, tío. Yo creo que ese será el TPS, por excelencia. Está bloqueado hasta que supongo que subas a nivel 50 o un PJ, tengas ya al máximo. No sé. Y bueno, y también está otro que es un mago. Muy raro. O sea. Vamos a ir al género, digo yo. Está bastante guapo, el juego. Que es el género. Y no cura una mierda al nano, tío. Pero hasta que no tenga nivel, tío. Tío, los árboles los veo acuadrados. Míralo. Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. C12, tío. ¿Víctor, te lo dije o no? Sí. Eso pasa a veces. Son las texturas. Que van todos extrañas. Son raras, ¿no? Cuando tienes el juego abierto y te sales al escritorio, pues suelo pasar bien. Yo creo que tengo modo ventana, tío, el juego. No, yo no, tío. Full screen. Así que aquí estamos. Bien todos, a saco. Vamos, vamos. A por ellos. Ahora, cuidado que sale el boss, eh. Aquí en el medio, así que. No, pues es que vaya un poco laggeado. Como mi ordenador es una mierda y grabo con frag, pues... Ahí está, por cinco, tío. Madre mía. Cuidado esa maza. Cuidado que ahora tira el este. El pepinazo. ¿Cómo me ha dado, tío? Ahora, ahora, ahora. Ella me ha dado uno. De pollas. Míralo, míralo. Ahí. Cargaros a los blancos primero. Estoy en ello, tío, yo. Cuidado, cuidado que tira. Hay que reírlo, tío. Lo reímos luego, tío. Yo paso de gastar una pluma por él, tío. Uf, casi me da, chaval. Ahí va, que lo estoy pegando, tío. Cuidado, cuidado. A ver, el boss consiste en tirarle piedras todo el rato. O darle, chica. Exacto. Pero mira, va a hacer así. Buah, me ha enganchao, madre mía. Qué hostia me ha dado. Tío, siempre pasa igual. Puto árbol, colega. O sea, enganchao y enganchao. Hostia, qué me ha dado, ¿sabes? A tirarle la piedra. Tía. Pff. Venga, por fin. Que tío, yo no tengo fuerza. Cuidado, cuidado. Toma. Lo que me ha faltado. Tira que tirar el círculo. Corre, corre, ahora, ahora. ¿Por qué va por mí? Adiós. Uf. Ahora, ahora. Ahora, corre. No, me da, me da, me da. No morís. Eso flipante. O sea. Hostia me ha dado, tío. A mí me ha matado. A ver, que ya está. Ahora, 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 ahora. Aprovecha ahora. Aprovecha ahora. A salvarle. Es que está en nivel... No, me da, me da, me da. ¿Por qué conmigo me ha dejado a mí que se me tira a este nivel 17, tío? Veta 18, así que, tío. Por hecho, bueno, el veta... Hemos venido a hacer la misión, gracias especialmente para mí. O sea... Ya. Ya tengo hecha. Ahora, ahora, eh. Cuidado. Ahora, ahora, ahora. La piedra rebota a donde quiere. No me ha dado, tío. Venga. O sea, cuando estoy en su puta cara no me da. Y cuando estoy a 15 kilómetros me da, ¿o qué? Madre mía. ¿Se puede? Tiene un por 5, tío. No me da. De vida. Es que no tiene vida, chaval. Es el colega. Ahora, ahora, corre. Va, que le se la quitamos. Ahora, ahora, ahora. Así es esa piedra milagrosa, chaval. Ahora morimos todos. Me da, me da, me da. No me ha dado de milagros, chaval. No, ¿y muevo yo solo? Vale. Madre, su ahora te revivo. Lo veo lógico. ¿Dónde estás? Vale, llevarlo. Lo revivo. Vale, va a revivirte. Han matado, en serio. Cuidado, que va, que va, que va. Lo enganchalo, lo engancha. Adiós. Uf. Uf, no se ha enganchado de milagros, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora. Vale, dale, chicha. ¿Corre? Me da, me da. Pues fíjate. Matata, adiós, tío. Matata, no está, adiós. ¡Ah! Se va gritando como una cerda. ¡Lol! ¿A qué se ha llevado por delante? Me ha matado, me ha matado, tío. Ya me ha pegado antes, güey. Ya sé que flipas. Matamos. ¡Tío! ¡Tío! ¿Alguien ha visto eso? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Está un matado? ¿Está un matado? ¿Está tan agudo? Buah, lo engancha, lo engancha. Lo engancha, me engancha, me engancha, me engancha. Cuidado, cuidado, está con el mazo. Me ha enganchado de milagro. Voy a revivir al rey, a ver dónde está. Está allí. Venga, yo no te tengo. Va, va. Enganchalo, ¿verdad? Cuidado, papaya, eh. Cuidado. Bueno, estoy reviviendo, tío. Bueno, esto. Esto hace eso. Se hace caca con nosotros. Cuidado, cuidado, rey, se acerca, se acerca. Es el jefe de pollas. Lo engancha, al Zanagout ese lo engancha. No, no, no. Va, va. Otro. Otro. Vuelta. Quita, vuelta. Y hostias, hostias, hostias. Se ha ido a por él, tío. Cuidado, corre. Uh, ese. No me ha dado porque, mira. Cuidado, cuidado. Pero, tío, cuántas veces quiere dar, gilipollas, venga. Y ahora no hace la vuelta, se dijo de puta. Viene por mí, viene por mí. Dios, ha echado el pedrolo que le ha pegado. Ahora, ahora, gana. Madre mía, tío, que aguanta, gilipollas. No, no, no. O sea, tío, la piedra la has esquivado como quiere. Espera, espera. Me parece que viene a por mí, viene a por mí. Madre mía, tío. De puta. Ah, ah, ah. Ahora. Ahora, ahora, se ha caído, se ha caído. Seguir. Va, yo me he ido, tío. Venga, que vamos. Vale, va, va, va. Barra. Cuando tire el círculo, vamos. Ahora, ahora. Ahora, corre. Barra. No me ha enganchado porque... El chaval es lo que le he liado ahí. Yo le he hecho ahí la rueda por debajo del mamafa, tío. No sabe por quién ir, el gilipollas. Me ha pegado un pedruzco, Resu. Claro, que ha follado ese, tío. Yo le sigo dando. Ya que se te está pecado con él. Cuidado, cuidado, cuidado. Le da, le da, le da. Va, va, va. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, qué patadón! ¡Vamos por mí! Madre mía, Resu, estás a punto de morir. Voy a revivir al pobre este, tío, que siempre nos está reviviendo. ¿Lo entretenéis? Que no veo. Corre. Me queda una pluma, eh. No tendría que haberla gastado para ese repasado mental. Tranquilo. Ah, vamos, que cae. Una piedra, tío. Una piedra. Pero, ¿cuántos has te apagar, tío? No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Cuidado por mí. Cuidado por mí. Cuidado por puta. Lo tengo, lo tengo aquí. Tío, os quedao. Uff, no te da porque has saltado, chaval. Ya. Uah. Uff, menos mal que se ha quedado ahí como medio gilipollas. Si no quería dar. Ya, no, 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 no. Uff. Postiaza, ¿sabes? Te has quedado una de vida. Toma. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Una sola roca, lo que le hace, tío. Tengo opciones. Dios, no sé por qué no me ha dado, la verdad. ¿Estáis viendo a este? Que se ha quedado aquí encallado. Adiós. ¿Lo estáis viendo? Per tu, Dios. ¿Que no puedes salir de ahí? Per tu, Per tu, ven. Rompe esto, tío, y quédate la vida. Sí, es verdad. Corre. Corre, Per tu, estás a un punto de morir. Y el Zanataune se ha muerto también, ya. No, es que no puedes salir de ahí. Se ha muggeado. Se ha muggeado, ¿qué dices? Cuidado, Per tu. Per tu, Per tu, que te engasta. Dios. No te ha dado, mira. Yo pasé a revivirle. No, a mí es que me ha quedado una pluma nada más. Nada, pero le revivo ya cuando acabemos con el boss, tío. ¡Me ha pegado! No, tío. A ver, tranquilo. Yo tengo más plumas. Le revivo yo. ¿Qué haces? Está flipado el meta. ¿Qué intentas? Pegarle, tío. Por ahora. Le he dejado todo. No, no, no. Corre, corre. Adiós, chavales. No, no, no. Vaya, tío. Qué suerte. Madre mía. A ver, un segundo, a ver si mira por mí. No, 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 no. No, 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 no. A mí me queda una pluma, eh. A mí me queda una también. A mí me quedan... Mira por mí, mira por mí. Dios, que me engancha. Seguirle, seguirle. Entretengo. Dale por la espalda. Quítate, 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 quítate. Uff. Me ha dado, tío. ¿Pero qué dices? Pero si estaban jugando a Lululu, loco. Venga, tío, que quedando barra. Madre mía, yo no entiendo cómo me ha dado, tío. O sea, hay que coger rocas, tío. Si no cogemos rocas, ya os he dicho que... ¿Pero qué vamos a hacer? No, yo te lo traigo, cuando te lo traigo. Venga, Dani. Vale, vale. Venga, ha visto de dónde me ha dado, tío. Madre mía. Te lo ha visto, eh. Ahora, ahora. Quiero estar. Espera. Más que un mazo, parece una pérdida, tío. No, va. Cuando se vaya para allá, por ti, vienes a por mí. Corre. Dios. No, que hostia, el vaga. Corre, corre. ¡Levanta! No, no venga, no venga, no venga. Va, venga. Pero, ¿no ves, eh? ¡Uh! ¡Madre mía, tío! Este muñeco es gilipollas. Se queda mirando. Como diciendo... Yo me he revividido. La muerta puta, tío. Corre. Ya ven, Dani. ¡A la tela, tío! Un muñeco retraso a mental de mierda. Queda más, eh. Buah. Pilla. Vamos, vamos, tío. Me queda una pluma, luego te revivo a ti Vete, al otro lado una de por culo A mi me queda uno, tío Es que todavía le quedan, tío Es que le quedan por dos, ¿sabes? Y no le estamos dando nada ahora Es que hay que pillar cosas, tío Si no hacéis lo que os digo Pero es que mi muñeco no puede con una pulga Tío, me llama el Eric Ahora, me cago en tu puta vida, Eric Un saludo desde aquí Me llama el Eric y se me pita la partida Cuidado, Dani, corre Sal de ahí, sal de ahí No puedo salir No sé si me ha matado, no sé qué he hecho Pero venga, tío Pero ya he visto desde aquí No me dan plumas, ¿qué hago? Matalo Pues a ver, ¿dónde hay una roca? ¡Calce! Cuidado A ver, venga A mi me queda una, tío No la puedo usar conmigo Pues no Este está muerto aquí Este está muerto aquí Vamos a ver el Resu Nada, el Resu se lleva un ostión de cojones A tomar por culo todo Nada, pues nada más muerto, chavales Para que veáis lo difícil que es este boss Ya flipas Pega hostias como panes Y encima te da 15.000 kilómetros Que es lo bueno Exacto A ver si es que nada, chavales Espero que os haya gustado el nuevo juego Votad los comentarios O sea Hablar en los comentarios Es decir, si queréis más Más misiones de este juego Esta la verdad es que es un boss Y no es muy entretenido Pero el juego está muy bien, la verdad Y nada, chavales Ya sabéis Si queréis que suba más gameplay de este juego Ponerme comentarios Y votar el vídeo, por favor Que ayuda mucho Que ahora en verano se notan las reproducciones Y no lo ve casi nadie los vídeos Por lo menos el de Minecraft está ahí con 57 reproducciones La ha doliado La ha doliado, la ha doliado el beta Eso me ha doliado, eso me ha doliado Eso me ha doliado Chavales, cuando vengáis de vacaciones Coño, veros el vídeo de beta De Minecraft Que está doliado Y nada Bueno, despedíos Que venga, loco Cuidado Adiós Adiós Adiós, perrillas Adiós Adiós